la zorra y el leñador un cuento inspirado en las fábulas de sopo en cierta mañana en medio del bosque como ya era costumbre que los cazadores salían a buscar algo para cazar en una mañana vieron a una zorra y comenzaron a seguirla para tratar de cazarla la zorra estaba siendo casi alcanzada por estos dos cazadores cansada de tanto correr y tratar de esconderse en medio de los arbustos hasta que vio a un leñador que estaba en su cabaña llegó y se le acercó y le pidió y le suplicó que le ayudara para poderse esconder el hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña y que se metiera en un escondite que él tenía ahí como al instante llegaron los cazadores y al verlo le preguntaron si había visto alguna zorra el hombre al verlos les comenzó y les dijo con que no que no había visto ningún animal y mucho menos una zorra pero desimuladamente les hacía señas con la mano de que fueran adentro de la cabaña y buscaran ahí los cazadores no entendieron las señas que le hacía con la mano el leñador y no pusieron atención y únicamente le creyeron a lo que él le había dicho con sus palabras la zorra al ver que se marchaban los cazadores y que ya no corría peligro decidió salir silenciosamente sin decirle nada al leñador y se fue a los días el leñador se la volvió a encontrar y le preguntó con un tono de enojado y le dijo que por qué no le había agradecido por haberla salvado de los cazadores al dejarla entrar a su cabaña que si no hubiera sido por él los cazadores la hubieran atrapado a lo que la zorra le respondió sabes que te hubiera agradecido mucho lo que hiciste que salvaras mi vida pero tu boca no hizo lo mismo que hicieron tus manos porque tú le dijiste a los cazadores que no me había visto pero con tus manos le hacía señas que me fueran a buscar dentro de la cabaña así es amigos en este cuento encontramos una gran moraleja que dice de que los actos que hagas con las manos no los destruyas con los pies no niegues con tus actos lo que pregonan tus palabras así que recuerda si te gustan estos cuentos no te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho suscríbete dale me gusta y compártelo para más cuentos con moralejas no es no y compártelo